...Sin aire, acá arriba, Peñarol nomás, Peñarol carajo nomás. Ha ganado, ha clasificado Peñarol en este partido en el cual no corrió riesgo en ningún instante, tuvo el dominio total estratégico del juego, fue a buscar esto, perder por poco o empatar, o sin ninguna clase de riesgo, está Peñarol entre los ocho mejores equipos del continente. En un partido de esos raros, en un partido de esos diferentes, en un partido o en una serie, mejor dicho, de esas de las que tanto hablamos de que se definía, seguramente acá en nuestro país, de acuerdo a la diferencia, que podía llegar a sacar Peñarol en el campeón del siglo, así y de esa manera se termina definiendo. Aquel Peñarol que goleó 4 a 0, que créanme que pudo haber hecho algunos otros goles más acá, que le iban a sobrar directamente para lo que se terminó encontrando allá, en el techo del mundo. En un partido en el que realmente el rival no lo sometió en ningún momento. Tuvo mucho más la pelota, sí, claramente, pero no se gana solamente con la posesión del balón. Una excelente fase defensiva de Peñarol, acompañado por una buena tarde-noche de aguerres. Le han dado al equipo carbonero, después de tanto tiempo, algo similar pasa en este Peñarol. Y claro, está Diego Aguirre del otro lado, está el entrenador. Que aunque hay gente que no quiera creer de a poco, tiene que creer que tiene un no sé qué, que tiene algo diferente Diego Aguirre cada vez que defiende la camiseta del equipo carbonero. De aquellos que quizás ni nacieron en aquel 2011, hoy, después de tanto tiempo, ven a Peñarol sortear otra fase más de Copa Libertadores. Tanto tiempo pasó y otra vez Peñarol en cuartos de final del máximo certamen a nivel continental. Bien, sigue de largo Peñarol a la Copa Libertadores. Justo, ha ganado Strong, es de 1 a 0, pero 4 a 1. El resultado global en esta jornada de fútbol, acá arriba, en el techo del mundo. Ha ganado la serie Peñarol. Ha quedado por el camino el equipo boliviano en esta jornada de fútbol de Radio Nacional. Acá va a quedar el comentario de Daniel Ordoñez, acá queda el Vasco. Por supuesto, está Cristian trabajando, que estuvo con todo el soporte de la información. Abuel, el mariscal Gabriel Rivero en la locución comercial, el Pera Maxi. Y por supuesto, emprenderemos viajes ya en la madrugada de hoy. La madrugada para lo que va a ser la jornada de Copa Libertadores de mañana. Estaremos para relatar Nacional San Pablo en otra batalla compleja que tiene la Copa Libertadores para nuestro fútbol. ¿A qué hora sale de ahí? A las 5 de la mañana estaremos emprendiendo el vuelo. Bien, 5 de la mañana. Recuerden, para todos aquellos que estaban escuchando, estaban recalientes. Eduardo es flaco, alto, rubio, ojos celestes, metro 95 aproximadamente. ¿A qué va eso? No, no, para todos, habían algunos en el chat que no estaban muy contentos con lo del tema de Bolivia y demás. ¿No? No, 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 no. ¿Algún boliviano sería? Sí, sí, claramente, claramente. Bien, bueno, que vayan bárbaro. ¿Usted sabe cuántos millones de bolivianos hay? Sí, no me interesan, se van a morir vírgenes, gracias a Dios. ¿Se van a morir vírgenes, gracias a Dios? Se van a morir vírgenes, gracias a Dios. Abrazo grande, Eduardo, que pases bien, buen retorno. Que sigan sacando ventaja, que sigan sacando ventaja, que les vaya bárbaro, ¿eh? Como todo el mundo saca ventaja. Y aguanta el flamengo mañana acá también. Su Argentina no sacó ventaja con los jueces corruptos que le dieron el Mundial y la Copa América. La ventaja es importante, Eduardo, hoy se saca la altura, Argentina saca a los jueces. Juegan en condiciones normales, juegan en condiciones normales, es un país que tiene cultura de fútbol, esto no respira en fútbol, le pegan con los tobillos, así que tranquilo, acá no hay aire, no se puede jugar al fútbol. Que pasen bien, ¡Peñarón nomás! Por Fútbol a la Sol y Sombra, llegando a todo el país y el mundo a través de la 1130M, 105.5 FM, La Candela, Dita, Cuarimbo, 1480M, Radio Internacional de Rivera, 89.7 FM, Radio Positiva de Río Blanco, en España, en Coruña y Ferrol, Cadena 4G, y en Cambril, Z, Tarragona, 90.6, Radio Cambril, 100 Correlejo, Canarias, 101.5 FM, Molinos Cañuelas, para su producto, pastas, polim, taza, puri, papas y sopas, Fox Presindo, el sensacional relato de Eduardo Guti Gutiérrez. En Antel, cumplimos 50 años y encontramos 50 razones para que seas parte de Antel. Razón número 32. ¿Por qué no me pierdo cuando voy de reunión en reunión? Te tiro otra razón más. En los 50 años de Antel, contratando o renovando tu plan móvil empresarial, tenés 50% de descuento hasta por 6 meses. Además, tremendos equipos con la mejor financiación y un montón de soluciones para tu empresa. Antel, nacimos para conectarte. Ahora en el Banco República, las transferencias a los contactos de tu celular se mandan con seguridad y así de fácil. Desde eBrow y App eBrow, envía y recibí dinero de manera fácil y segura a tus contactos sin necesidad de recordar y digitar su número de cuenta. Víncula tu cuenta del banco a tu número de celular para disfrutar de este servicio, que está espectacular. Banco República, nuestro banco país. Televisores Microsonic. Una marca de primera. ¿En qué andas? ¿Tomando un cafecito en el living mientras contestás un par de mails? Genial. Te hablo por acá para decirte que te pongas cómodo en tu butaca. Relajate, reclinate y apoyate bien sobre el respaldo. Hablando de respaldo, ¿sabías que el Banco de Seguro del Estado lanzó una garantía de alquiler? Te sirve tanto a vos como a tus inquilinos. Es fácil y rápida de contratar y viene con el servicio de asistencia al hogar para resolver los problemas más comunes. Vos ni te preocupes. Recomendale lo mejor a tus inquilinos. Consultá con tu asesor de confianza o en bce.com.uy. Banco de Seguros del Estado. En garantía de alquiler, nadie te da más seguridad. Y ahora llega el comentario del decano Daniel Ordoñez. Un comentario con garantía y respaldo. ¿Cómo las garantías de alquiler del Banco de Seguros del Estado? La verdad que el partido transcurrió en una monotonía generalizada desde el principio hasta el final. El equipo de Strongest tenía una tarea más que difícil, que era dar vuelta a un 0-4 que había llevado desde aquí con la derrota frente a Peñarón en el campeón del siglo. No solo no lo logró, sino que yo creo que no hizo nada por lograrlo, más allá de que seguramente tenían la intención. Pero el procedimiento en el campo de juego nunca avaló la aspiración de dar vuelta ese 0-4. Es cierto, la figura de Peñarón, y yo creo que el partido fue aguerre, pero no porque haya tenido 10 atajadas monumentales. Tuvo un par de atajadas muy buenas, descolgó bien todos los centros, pero en ningún momento Peñarón sintió que le quemaban la posibilidad de clasificar, o al menos de ganar por un margen mucho más estrecho que este 4-1 en el que finalmente termina el partido. Yo creo que Aguirre describió o definió muy bien la intención en una nota que le hicieron, la verdad que no recuerdo en qué medio colega, cuando dijo que Peñarón iba a tratar de no jugar el partido, que no se jugara el partido. Y el partido no se jugó, es decir, sí, efectivamente se jugaron los 90 y pico de minutos, 96, más alguno que dio en el primer tiempo, tal vez 98 minutos de partido, pero sin la continuidad necesaria para que el locatario llevara adelante su plan de reconquistar la posibilidad de seguir en Copa América Libertadores, y sin que Peñarón eso sobrara. En ningún momento Peñarón se vio desbordado, se vio superado, más allá del control del juego que hizo de Strongest, una cosa es tener el control y otra es tener un dominio tal que implique la sensación de que en cualquier momento viene el gol o el resultado cambia. Se sabía que un 0-4 era muy difícil de quebrar, extremadamente difícil de quebrar, más en los datos que daban en la previa que nos dio nuestro compañero Nahuel Acosta, nunca un 4-0 se dio vuelta en el marco de esta competencia. Y era muy difícil también que Peñarón, que además de tener el 4-0, es más que el de Strongest jugando en condiciones normales, es más, que tiene mejores jugadores, más y mejores jugadores, y por tanto es un equipo superior, que solamente de haber tenido un resultado pobre acá en Montevideo hubiera corrido riesgo de no perseguir en la Copa Libertadores de América. Peñarón mostró que su técnico es muy astuto, además de ser seguramente un buen entrenador, preparar el equipo como corresponde, también maneja la estrategia del juego, y hoy la estrategia era que no se jugara. Ese era el lema prácticamente que imponía la actitud del entrenador y su visión del juego. Y no se jugó, porque prácticamente el segundo tiempo sobre todo no tuvo ritmo, cortes permanentes, cada jugador que caía obviamente demoraba. Eso que vemos acá y que muchas veces criticamos cuando los rivales del exterior o los cuadros chicos contra los grandes hacen, haciendo tiempo en cada situación, cada vez que Aguerra agarraba la pelota, que fueron muchas, demoraba 10, 15, 20 segundos, en el piso y súmele 10, 12 veces y le está robando al partido 3, 4, 5 minutos, que es efectivamente lo que pasó. En el primer tiempo el técnico de Strong reclamó que debían haber 6, 7 minutos de adición, yo no creo que tanto, pero efectivamente el árbitro no hizo que el juego se jugara con más continuidad y favoreció a Peñarol. Repito, muy astuto lo que hizo Peñarol, yo creo que fue inteligencia y astucia en la forma de plantear el partido. El partido no tuvo, la verdad es que tuvo muy pocas chances de carácter ofensivo el lauri negro, no las buscó y no las tuvo, estaban por si acaso. El partido era para minimizar el score, el resultado, y lo minimizó a la máxima expresión. ¿Cuál es la victoria mínima, o mejor dicho, la derrota mínima que puede tener un equipo? El equipo es 0-1, y es lo que le pasó a Peñarol jugando de visitante a 3.600 y pico metros de altura. Un 0-1 no es otra cosa que un resultado absolutamente favorable para sus intereses, para sus intenciones y para la forma que tenía de plantarse en el campo de juego. Cosas para destacar de Peñarol, buena actuación del arquero, la defensa no tuvo grandes errores, de ahí, del medio campo para adelante, Peñarol jugó con dos líneas de cuatro y dos más adelantados, Leonardo Fernández y un poco más arriba Maxi Silverac, después salieron, Maxi salió antes que Leo Fernández. Esa fue la forma en la que planteó, desde el punto de vista táctico, Peñarol el partido. Pero más allá de lo táctico, es la estrategia general lo que yo destaco de Peñarol. Amortizar el juego, hacerlo lo más lento posible, que se jugara lo menos posible, arriesgar casi nada, tener las líneas bastante cerradas atrás para impedir que este equipo, que hoy no volvió a dejar la sensación de modestia, pero que sin embargo había ganado los partidos anteriores y alguno por goleada, concretamente creo que contra Guachipato, también le ganó los otros dos partidos, a Gremio y a Estudiantes de la Plata, pero no tuvo hoy la jerarquía necesaria, la fibra necesaria como para dar vuelta al resultado. Ganó Peñarol, miren, obsérvense, perdió Peñarol pero ganó Peñarol, esa es la realidad. El término del partido es de 4 a 1 a favor del conjunto carbonero, que da un paso adelante en la Copa Libertadores de América. Tendrá que mejorar algunas cosas, pero la verdad que esta es una copa con una gran pobreza de equipos potentes y favoritos y cualquiera, miren bien lo que digo, Peñarol o si llegara a pasar nacional, cualquiera mejorando un poco, reforzándose un poquito más, puede tener chance de pelear esta copa en la que no aparece ningún equipo claramente favorito como en otras ediciones sí sucedió. El comentario del decano Daniel Ordoñi es un comentario con garantía y respaldo, como la garantía sea de Aguilar del Banco de Seguros de Inestado. Y la arbitro Balbar, tenés 5 minutos para preparar pasta boxa, salsa finito, salsa crema de vegetales, salsa boloñesa, salsa de queso, son ricas, son prácticas saludables, confiables, porque tienen el aval de molinos, cañuelas, innovación y calidad, responsabilidad y eficacia son el resultado del trabajo de Ruiz Traselección y de Dimar Real Estate, donde te ayudamos a encontrar tu nuevo hogar. Atención personalizada, comunicate con nosotros, 096-77606, buscanos en Instagram, arroba dimar.realestate. Soña tus vacaciones, que nosotros ponemos el mundo a tu alcance, por negocios o por placer, tu viaje comienza aquí. Pablo Lino, viajes, 091-365-619, somos tu forma de viajar. Seguinos en Instagram, arroba Pablo Arenas, viajes, el técnico buscó un cambio. Si usted busca repuestos, para su cambio Mercedes, allá la seguro tiene, allá la más de 80 años vendiendo, el repuesto seguro, teléfono 2-902-3131. El paso de los años, viste que en todos los partidos es importante, uno siempre dice, yo estuve en ese partido, y yo estuve cuando Ordóñez dijo, perdió Peñarol pero ganó, ya está. Yo estuve, yo escuché, yo estaba al lado de Daniel, eso va a pasar en la historia. Ahora vamos a escuchar el comentario, por la 30, por Fútbol Azor y Sombra, de Alfonso Irrazabal. Muy bien, muchas gracias querido Mariscal, clasificó Peñarol, y eso obviamente que es lo más importante. Posiblemente, y casi seguro, vamos a hablar en la semana y después, en el resto de los días, ya planteando todo lo que se viene, tanto para Peñarol y obviamente, esperando la suerte de Nacional también en la jornada de mañana, el rival que no fue, ¿no? Porque Destronchet es un rival que no fue. Bajo lo bueno hecho por Peñarol diciendo esto, no, para nada. Pero es cierto y es lógico de que no hay un rival tan importante como podía haber sido Bolívar, como podía haber sido quizás en otro momento también Wilterman, a quien ha tocado ir y ha tocado de alguna manera pelear el partido de una manera totalmente diferente. En el partido de ida se decidía todo, y eso era una frase que repetíamos muchos los periodistas uruguayos. Porque es normal, porque generalmente pasa eso, y porque cada vez que nos enfrentamos en un ida y vuelta con equipo boliviano, lo primero que pensamos es, tenemos que golear acá para esperar y ver qué es lo que puede llegar a pasar en Bolivia. Hay algunos que prefieren jugar antes en Uruguay o de local, hay otros que prefieren jugar primero en Bolivia y después ver qué es lo que pasa para conseguir el resultado en su país local. Lo cierto es que a Peñarol le tocó jugar como local e hizo lo que tenía que hacer, ganar y golear. Y en ese partido se terminó decidiendo. Claro está de que cuando terminamos aquel partido, por lo menos yo mencionaba de que Peñarol tenía la chance de haber hecho algún otro gol y que hubiese sido bueno haber podido llegar con otra diferencia. Pero que el 4 a 0 ya era una diferencia muy importante. Si alguno firmaba en el 3, imagínense el 4, aunque generalmente también hay que mencionar de que no es fácil golear en la Copa Libertadores. Se habla mucho de que determinado equipo puede ser bajo, hay que aprovechar el goleo y sí, yo lo entiendo. Pero no es fácil golear. A este equipo de Strongest el único que lo había goleado era Gremio hasta que llegó Peñarol, que le hizo la misma cantidad de goles. Pero en este partido de vuelta, y entiendo que hay hinchas de Peñarol, no digo que están molestos, porque yo no creo que hoy haya un hincha de Peñarol molesto porque perdió 1 a 0 con de Strongest, pero sí, acá hay unos dicen, por ejemplo, Andrés Ribeiro, apostá a ganar, papá. Y sí, siempre hay que apostar a ganar. Ahora, para ganar no siempre, o para clasificar no siempre, tenés que ganar los 6 puntos. Y este Peñarol hizo las cosas muy bien. Hizo las cosas, yo diría que hasta demasiado bien. Porque mantuvo siempre un ritmo, porque no se ahogó. Entiendo de que eso de que no se haya ahogado tiene algo que ver también el equipo rival, porque es así, no lo ahogó en ningún momento el equipo de Strongest, no le tiró el equipo arriba para que Peñarol no se sintiera tan cómodo, pese a la incomodidad de jugar en un lugar en el que claramente no es normal para nosotros, que estamos en el llano. Peñarol la supo sacar y la sacó de muy buena manera. Mira, si hablábamos de que posiblemente este equipo, después de haber dejado segundo a gremio en la fase de grupos, era un equipo que se plantaba fuerte en la Copa Libertadores, que Peñarol haya ganado el liga y vuelta por 4 a 1, yo creo que es un resultado muy importante. Y reitero, entiendo que siempre hay que apostar a ganar. Y más los equipos grandes de nuestro país. Pero también, seamos honestos, la historia reciente de nuestro fútbol, por más de que apostese, apostese, apostese a ganar, nos ha dado mucho más cachetadas que abrazos en estos últimos tiempos. Sacando lo que ha pasado de alguna manera con la selección uruguaya, en materia de clubes, el 2011 de Peñarol y la final, y después poco más. Hay una semifinal, es verdad, hay un cuarto de final, también es verdad, de nacional, de defensor sporting, y eso es bueno mantenerlo, pero en materia de gloria hay muy poco, ¿no? Muy poco. Por eso digo, sí, entiendo, hay que apostar a ganar. Pero también hay que saber hasta dónde uno puede llegar. Y creo que hoy Peñarol leyó de muy buena manera eso, sabiendo de que lo importante no era ganar, sino que competir. Tenemos a Eduardo Gutiérrez en la conferencia de prensa. Ya nos vamos rápidamente a la paz. Adelante. Escuchamos a Diego Irre en conferencia de prensa. Si te lo ponen yo, ¿verdad? Ahora te lo registo. Bueno, estoy muy contento con haber logrado el objetivo de pasar a cuartos de final. Era un partido complicado, teníamos una ventaja que nos permitía hacer un planteamiento un poco más cauteloso, defensivo, porque nosotros vinimos a clasificar. Entonces, ese partido que hicimos en Montevideo nos daba el aire como para, el aire que nos, que te falta acá, como para lograr el objetivo. Bueno, buenas noches a todos. Y, bueno, muchas gracias. La verdad, estoy muy contento. Vengo preparándome para, para ese día, para ese partido. Hace más de un mes que el equipo todo viene preparando. Y, gracias a Dios, sirvió todo muy bien hoy. Y salimos, salimos reclasificados y ahora por más. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Diego. Felicitaciones para ambos. Te consulto primero a vos, Diego. Hoy por la mañana le pediste a los hinchas que crean. Y ahora, en la noche, les cumpliste el deseo que te genera vos el intercambio que tenés con ellos. Y la segunda que te hago es qué opinas de los incidentes que hubo en el final, que, bueno, fue lamentable. Y, bueno, para Leo Coelho, ¿qué significa la confianza que te da Virre para que cada vez que le toque ingresar, lo hagas de esta manera? No, respecto a los incidentes del final, no tengo, no tengo mucha cosa para decir en situaciones que, bueno, que no deberían pasar, pero, pero pasan. Y respecto a los hinchas, ellos creen, porque están siempre, porque nos apoyan y somos, tenemos que estar unidos. Y esto sería imposible sin esa hinchada espectacular que tiene Peñarol. Entonces, entiendo generarnos esta ilusión y esta posibilidad de poder, después de mucho tiempo, de volver a ser protagonista de la Copa Libertadores, que la verdad que es hermosa y lo dijiste con muchos. Así que, bueno, para toda esa gente que vino, gente que vino en ovni de Montevideo, tres días, y ahora tres días para atrás. Para toda esa gente que está incondicional y nos apoya, es para ellos fundamentalmente la clasificación de hoy. ¿Cómo viste el equipo de lo físico? Evidentemente tomando los pescados pertinentes que venís trabajando con el tema de la altura. Y para Leo, ¿qué te genera ver a Peñarol entre los ocho mejores que me dije? Bueno, físicamente hubo una buena respuesta, tuvimos algunos días de trabajo, fue importante, pero igual nos costó, nos costó porque la pelota era muy rápida y bueno, no pudimos jugar como queríamos. Y si bien era un planteamiento más defensivo, nosotros queríamos jugar y nos costaba, pues la pelota se iba larga o porque jugar acá es difícil. Pero bueno, físicamente fue una muy buena respuesta de todos, pudimos hacer los cinco cambios y ahí el partido fue controlado, más allá de alguna situación puntual o la del final, que es una jugada desafortunada de Leo, que hizo un partidazo y estoy feliz por él. Sí, pero después estuvimos bastante bien en general con el evento, porque cuidamos bien la... ¿Qué te genera ver a Peñarol entre los ocho mejores de América? Bueno, la verdad, me resulta muy grande. Yo elegí venir a ese club y estoy muy contento en hacer parte de esa linda historia, de poner a Peñarol entre los... de los ocho mejores de América y jugando, ¿no? Lo que hoy me tocó jugar y lo hice bien. No sé, estoy acá para eso y la verdad, estoy muy contento y me agradecido. Yo soy el máximo hoy de Radio Ambiente de Uruguay, por las características del partido Centro de América, por las características del partido por la altura, el vuelo, juega tu partido, el contrapeñuel, el finicito y en consideración puedo estar equivocado de sancionar un tiro penal. Puedo estar equivocado, pero va a ir cobrado un tiro penal en contra el peñuel. ¿cómo te sentiste? porque en algún momento pensé que acá, oiga, son de volantes pero fue tan exuberante tu juego Diego planteó muchas veces una línea de 5 en el fondo ¿cómo te sentiste? y para Diego más allá de las felicitaciones se ganó la candidatación en Uruguay, no tengo duda pero también acá se neutralizó al equipo boliviano, con y sin pelota, entonces primero Coelho y después me gustaría un comentario a Diego Bueno, la verdad muchas gracias, yo terminé el partido muy emocionado porque Diego sabe una lucha todos los días, y solo llego a entrenar temprano, hago mis cosas y me preparo para ese momento y la verdad que poder cumplir así un partido tan importante para ese gigante club me emociono por muchos momentos fueron muchas críticas y hoy pude estar acá haciendo unas cosas o sea, muchas gracias por por todo es imposible máximo no 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 recordar tantas libertadoras o o o o o o lindos recuerdo de muchos años de muchos años atrás y este no sé cuántos años ya pero 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 me he relatado extraordinario tuyo de verdad lo llevo muy adentro entonces bueno se me viene eso a la cabeza hoy en una copa libertadora en otro rol pero pero bueno no sé ni qué me preguntaste pero pero ah bueno ah sí la verdad que un partido nos clasificamos a ver hoy cumplimos pero nos clasificamos en Montedigo esa fue la sensación que todos sentimos cuando terminó el partido voy a hacer una catástrofe pero a ver yo sentía que jugando un poquito especulando y y que pasar el tiempo eh íbamos a conseguir el objetivo lo que faltó lo que faltó es un poco más de juego porque era la idea no 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 tuvimos finos a la hora de jugar y y y faltó asociarse más pero bueno eso queda para para bueno para mejorar para la próxima Diego ¿cómo estás? muy buenas noches profesor y profesor para usted la consulta mañana un partido importante entre Bolívar y Flamengo ya por también los octavos de final ¿cuál es el rival? bueno muchachos no sé si por ahí está se van a apuntar los bolivianos no sé si quieren cerrar por ahí bien Eduardo bien excelente sí 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 cerramos por ahí cerramos por ahí creo que lo más importante ya lo lo mencionó entre la respuesta que te daba a vos que le daba a Máximo y también a algún otro colega gran trabajo por ahí nos reencontraremos nos hablaremos ya cuando estés en San Pablo el día de mañana abrazo grande abrazo para ser un bien vamos arriba muy bien excelente gran trabajo Eduardo Guti Gutiérrez desde allí desde el Hernando Siles de La Paz con todo el relato y ahora también con la conferencia de prensa tanto de el entrenador Diego Aguirre como también de Leo Coelho conferencia emotiva la verdad hasta las lágrimas de Leo Coelho y bueno algunos recuerdos también de Diego Aguirre con respecto a otras copas no es imposible en estos momentos de copa libertadores tener enfrente a Diego Aguirre y que no se hable solamente de esta copa sino que hablar de muchas copas desde las que ganó la que ganó obviamente y la que peleó como entrenador y muchísimo más la verdad es que ha sido tocado de alguna manera con una varita Diego Aguirre con esta camiseta amarilla y negra que es cierto no ganó nada todavía en cuanto a a lo que es esta copa pero haber jugado aquella final después de de tanto tiempo haberla peleado bien como la peleó Peñarol porque recordemos que en aquella final con Santos seguramente si había var como hay hoy Neymar no no terminaba de jugar en aquella patada Alejandro González que lo sacó de partido a un lateral que venía haciendo las cosas tan bien y que después ahí termina ganando terreno el equipo de Santos y demás bueno quizás podía haber sido otro el transcurrir directamente de esa copa por eso también creo que estaba bueno escuchar el recuerdo de lo que decía Diego Aguirre creo que refiriéndose también a Máximo Boni el relator de Radio Oriental a quien también le agradecemos porque sabemos que ha estado ahí cerca de Eduardo y también le ha dado una mano muy importante pero bueno lo más importante pasó Peñarol Clint Caja eso antes que nada 1.700.000 dólares lo que decía Cristian hace un rato nada más sumado a los 5 y pico que ya había ganado 7.300.000 200.000 dólares aproximadamente lo que ha facturado Peñarol hasta el momento a eso después hay que sumarle también el tema de venta de entrada y demás y hay que restarle las sanciones y lo que se llevan los jugadores y demás pero lo importante es ganarlo es llegarlo es llegar directamente hasta este momento que no había sido normal para Peñarol después de aquella definición con Vélez en el 2011 tan recordada Peñarol no había definido un mata-mata de visitante todavía después de aquella definición imagínense lo que hablamos de aquel penal errado por el tanque Silva que llevó a que rompiera relaciones con Juan Manuel Olivera que son compadres pero que no se han hablado se han hablado muy poco después de aquella jugada del 2011 que tanto marcó Peñarol hoy ya se encuentra en cuartos de final a la espera de lo que va a ser el partido de vuelta que Flamengo le va ganando 2 a 0 al equipo de Bolívar un Flamengo diezmado que va a estar jugando en las próximas horas en la altura también ante el equipo de Bolivia y hay que ver si Peñarol tiene que subir otra vez a la altura o si tiene al equipo de Flamengo como rival para los cuartos de final de la Copa Libertadores en lo futbolístico bueno y es lógico de que sea poco para destacar realmente porque hoy Peñarol no jugó Peñarol resistió y eso es creo que lo más importante era imposible lo decía Aguirre por más de que quisiéramos jugar poder llegar a jugar en ese lugar en el que le tocó al equipo Carbonero que veremos la suerte de Pararazzi tiene que volver o no allá por mediados fines de septiembre cuando vuelvan los cuartos de final de la Copa Libertadores ahora a esperar por lo que pase mañana ahora a esperar a ver cuál es la suerte de Nacional y ese 0 a 0 parcial que mantiene con el equipo de San Pablo a partir de las 17 horas estaremos con la previa con Lea Hernández y con Eduardo Gutiérrez que volará en las próximas horas ya directo de La Paz a San Pablo para completar el equipo por allí y traernos todo lo que suceda también mañana por Copa Libertadores la verdad un gusto como siempre haber estado con ustedes que nos hayan acompañado en una nueva transmisión de fútbol a sol y sombra ya se quedan con Abuela Costa con Maxi Pérez con el Mariscal Gabriel Rivero también Cristian muchísimas gracias gran trabajo como siempre Peñarol ya se volvía esta madrugada 22 horas salía el vuelo la hora boliviana para llegar alrededor 23 horas de acá 23 para llegar alrededor de las 3 de la mañana a Montevideo Peñarol va a estar jugando el próximo domingo 18.30 en el Estadio Centenario con Miramar Misiones y esperando lo que pase con el cruce entre Bolívar y Flamengo para saber su rival en cuarto creo que va a ser un buen negocio Miramar Misiones y si porque para mi va a ir gente Peñaroli más después de lo que fue esta clasificación en el Estadio Centenario muy bien muchas gracias vamos arriba abrazo grande este mañana tiene libreta así que nos estaremos reencontrando el próximo día viernes los estaré escuchando como siempre muchas gracias nos vamos se quedan con el Pac-Man Nahuela Costa Nahuela Costa y la síntesis final después de esta derrota como es que la frase suya Ordóñez que se me escapó perdió pero ganó Peñaroli perdió pero ganó bien esta derrota pero victoria podemos decirlo de alguna u otra manera sí, sí, es una derrota victoriosa una derrota victoriosa ¿le gusta? y yo estuve al lado de Ordóñez cuando dijo eso es así yo estuve ahí este fue el comentario final de Alfonso y Razaba al fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo en Antel cumplimos 50 años y encontramos 50 razones para que seas parte de Antel razón número 12 para anotarme el fútbol 5 te tiro otra razón más en los 50 años de Antel contratando o renovando tu plan móvil tenés 50% de descuento hasta por 6 meses además llévalo con tremendos equipos financiados hasta en 24 cuotas y muchos beneficios más Antel nacimos para conectarte ahora en el Banco República las transferencias a los contactos de tu celular se mandan con seguridad y así de fácil desde eBrow y App eBrow envía y recibí dinero de manera fácil y segura a tus contactos sin necesidad de recordar y digitar su número de cuenta vincula tu cuenta del banco a tu número de celular para disfrutar de este servicio que está espectacular Banco República nuestro banco país Televisores Microsonic una marca de primera ¿en qué andás? ¿tomando un cafecito en el living mientras contestás un par de mails? ¡Genial! te hablo por acá para decirte que te pongas cómodo en tu butaca relajate reclinate y apoyate bien sobre el respaldo hablando de respaldo ¿sabías que el Banco de Seguro del Estado lanzó una garantía de alquiler? te sirve tanto a vos como a tus inquilinos es fácil y rápida de contratar y viene con el servicio de asistencia al hogar para resolver los problemas más comunes vos ni te preocupes recomendale lo mejor a tus inquilinos consulta con tu asesor de confianza o en bce.com.uy Banco de Seguros del Estado en garantía de alquiler nadie te da más seguridad muy bien clasificación de Peñarol a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América luego de la derrota 1 a 0 frente a Diestronges a la altura de La Paz allí en el Hernando Siles justamente de la ciudad de Bolivia Peñarol que cayó derrotado 1 a 0 pero la clasificación se la da el 4 a 1 del global el 4 a 0 determinante aquí en Montevideo en el campeón del siglo le da la clasificación a los cuartos de final a Peñarol de la Copa Libertadores de América los octavos de final de la Copa Libertadores que se arrancaron a definir en la jornada de ayer victoria de Fluminense 2 a 1 frente a Gremio pasó el Fluminense por el 4 a 2 en el global la victoria 1 a 0 de Mineiro 1 a 0 en Brasil frente a San Lorenzo 2 a 1 ganó el conjunto brasileño en el global Colo Colo con gol de Maxi Falcone le ganó condición de visitante 2 a 1 a Junior de Barranquilla en Colombia 3 a 1 termina el global para el conjunto chileno que pasa a la siguiente ronda lo mismo para Peñarol que acaba de eliminar a 10 tronjes ya hay 4 clasificados a los cuartos de final en este momento está jugando River frente a Talleres en 8 minutos de juego partido que se iguala 0 a 0 que está 1 a 0 a favor del conjunto millonario en el global y ya juegan también en Brasil Palmeiras frente a Botafogo la serie está en favor del conjunto de Botafogo 2 a 1 por el resultado conseguido en condición de local mañana jueves a las 19 horas San Pablo va a recibir en el Morumbís al conjunto de Nacional 0 a 0 está esta llave y Bolívar que va a jugar en la altura frente a Flamengo el conjunto brasileño que va a la altura con el resultado a su favor por dos tantos contra 0 pero que se define todo allí en la altura de La Paz en Copa Sudamericana fue clasificación para Racing que goleó en el cilindro de Avellaneda 6 a 1 a Guachipato la serie que terminó 8 a 1 en favor en favor del conjunto de Argentina 2 a 1 ganó Bragantino en condición de visitante Corinthians la llave que terminó 3 a 3 hubo que ir a los penales y Corinthians lo terminó ganando desde los 11 pasos 5 a 4 acaba de terminar el partido en el que Fortaleza le ganó 3 a 1 a Rosario Central Rosario Central que su gol lo hizo el uruguayo Facundo Mayo y clasificó al conjunto de Fortaleza por el Global 4 a 2 ya están jugando en este momento Lanús y Liga de Quito pasa a ganar en este momento Lanús mira vos acaba de hacer el gol Lanús pasa a ganar 1 a 0 en 9 minutos de juego con esto la llave está quedando 3 a 1 a favor del conjunto argentino que justamente cuando leía el resultado pasa a ganar 1 a 0 y 3 a 1 el resultado en sí 2 a 2 está la llave de Independiente de Medellín y Palestino todo esto por el resultado de la ida ya que están empatando 0 a 0 en este momento y sigue el fútbol de la Sudamericana mañana a las 19 horas con Belgrano y Paranaense 2 a 1 gana el conjunto de Brasil en este momento por el resultado obtenido en la ida Portivo Meliano y Libertad van a jugar mañana también a las 19 horas resultado que está 1 a 1 y Cruzeiro y Boca van a jugar 21 a 30 horas mañana jueves sin la presencia de Edinson Cavani se va a definir esta llave en Brasil que está siendo ganada por Boca Juniors por un tanto contra cero se jugaron en los play-offs de ida la fase de grupos a la Champions League en Europa Young Boys venció 3 a 2 al Galatasaray Fernando Mulera fue sustituido por lesión y Lucas Torreira que estuvo como titular en el conjunto de Turquía que va a definir la serie en condición de local 3 a 2 gana Young Boys en este momento el Midland de Irlanda que tuvo la presencia de Emiliano Martínez en la titularidad en el medio campo 1 a 1 terminó este partido frente al Slovan Bratislava también la victoria de Salzburgo 2 a 0 frente al Dinamo de Kiev en condición de visitante y el Esparta Praga que ganó 2 a 0 también en condición de visitante frente al Malmo Santiago Mauriño cambia de club en Europa en España lo hace el zaguero uruguayo que se va a préstamo al Getafe la temporada anterior estuvo en el Zaragoza a préstamo desde el Atlético de Madrid vuelve a hacerlo el conjunto del Cholo Simeone a préstamo esta vez para el conjunto Getafe Facundo Pellistri es nuevo jugador del Panetineicos de Grecia a pedido expreso de Diego Alonso del Tornado Alonso pidió al futbolista que finalmente se va en condición es una venta no es cedido el Manchester United sino que termina por venderlo el conjunto inglés 6 millones de euros es lo que lo compra el Panetineicos de Grecia para quedarse con la ficha entonces del delantero uruguayo Facundo Pellistri Guillermo Sanguinetti entrenador uruguayo es nuevo director técnico de la UTC de Cajamarca en Perú acá en Uruguay más precisamente en Montevideo dirigió a Cerro y Bella Vista y va a dirigir al conjunto UTC de Cajamarca en Perú Guillermo Sanguinetti entrenador uruguayo Gastón Álvarez que deja Europa deja el Getafe y el nuevo jugador del Alcadizá de Arabia Saudita por 10 millones de euros más 2 millones en variables luego de lo que fueron dos grandes temporadas en el conjunto de Getafe un lindo contrato para el zaguero uruguayo hasta 2028 allí en Arabia Saudita Martín Satriano deja el Stade de Brest y se va seguido desde el Inter a Lens también de Francia permanece en Francia el delantero uruguayo una opción de compra obligatoria si se dan ciertas condiciones Martín Satriano que se queda en Francia pero cambia de club y en la jornada de hoy hubo gol de Luis Urruti en Perú en partida doble doblete personal para Luis Urruti en Carlos Manucci que le ganó por seis tantos contra dos al Sport Boys por el clausura del fútbol local y hoy se abrió a público generar la venta de las entradas para el partido frente a Paraguay para el 6 de septiembre por eliminatorias Anterdam y Colombes 950 pesos Olímpica General a 1390 numerada a 2390 y América Puerta 3 a 3190 Sebastián Viera ex arquero profesional ahora director técnico luego de